¡Pues bueno, ya iré a los gatitos! ¡Ay, bonito! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal preferido. Las aventuras con los osos. Siguen aquí en Mazatlán. Pues en esta ocasión, como ya nos sentimos un poco pasados de peso, decidimos. Decidimos venir a hacer ejercicio a un lugar icónico de aquí de... ¡De Mazá! Venimos al faro. A cruzar un puente cristal. Ah, no, es cierto, es como un... Solo a subirte, pues. Un minador, ¿no? Sí. De cristal. Para te maté una fotito. Entonces, pues, ya saben que pasa. ¡Ay, Sara! No, pues, ¿cuál cárgame? ¡Ay, miren! Estamos descubriendo que hay muchos gatitos. ¡Ay, bonito, pichochos! Pues, bueno, les cuento que la verdad yo sí tengo bastante aguante para las subidas. Porque, si se acuerdan, yo me iba a caminar a Juárez en la pandemia. Y, pues, en Juárez está pesado. Sara, de hecho, se subía todas las escaleras. Yo no sé ahora qué trae. Que ya carga, me lleva dos minutos. ¡Hasta la belleza cansa! Y, pues, bueno, nuestra idea era llegar aquí a las 7 de la mañana. Pero ustedes saben, pues, somos cuatro, de que estamos listos, que una cosa lleva a la otra. Pero, ¿ustedes creen que no vale la pena esta caminada por ver estos paisajes? Que, obviamente, de bajada los vas a ver más. Pues, bueno, este va a ser nuestro cardio de este día, nuestro ejercicio. Así que, acompáñenos a esta aventura porque va a estar chida. Cansada, pero chida. Tus palabras, Zoe, de su vida. Decídeme suerte, por favor. Oiga, ¿cómo se nota que soy la más rápida? La neta, la neta soy la más rápida. No, no corras, ¿para qué? Agotas tus energías, tranquila. Les voy a contar cuántos gatos me encuentro en el camino. ¡Ahora vamos! Pues, bueno, ya reconocieron por aquí a Tali. Gracias. De nada. ¿Yo también? Ah, claro. De nada, chica. ¿Qué sientes? Raro. Siento chido, la verdad. Pero siento muy raro. ¿Por qué? Les voy a contar que ayer, la chica me mandó el video por aquí, se los voy a poner. Ayer, cuando íbamos por el malecón, de repente me gritaron. Y mi oso me dijo, te hablan, te hablas. Y pues, yo obviamente sabía que eran unas Tali. Bueno, nomás le dije adiós. Y ayer yo grabé una historia diciendo, ay, pues me dio mucho gusto ver, bueno, haberlas visto, quien haya sido. Y ya me mandaron el video y me dijeron, fuimos nosotras, mi sobrina y yo. No, entonces se sentí muy chido, miren. ¡Dale! 400 metros. 400 metros. Lo que vamos a decir algo, nos encontramos un gato embarazado. Ah, sí, no les grabamos una gatita embarazada, sí, con una panzota como de este abuelo. Pero sabes que los gatos no son tan buenos aquí en estos... Es una plaga, pues. En estos lugares, ¿por qué? Es una plaga, pero nosotros los amamos. Acaban con los pajarillos que andan aquí en el monte, con todo tipo de fauna. Pero bueno, los perdonamos. Pero bueno, Dios nos hizo por algo. Alguna función debe de tener en esta vida. No tuvieras gatos en la bodega, tuvieras muchos ratones. Tienes toda la maldita razón. Ya llevamos 500 metros. No alimentar y malestar a los animales. Si querías darle a los gatos, dice que cuiden a los nichos. Ah, pues la neta, mira, Dios es tan grande que nos capó el sol. También Dios hizo el sol por algo, para broncearse la gente. Eso sí, bronceamos. Ya está. ¡Águila! Mira, mira, otro mar tú. ¡Ay, gordito, gordito! Dijeron que a la mitad del camino venden agua. No, aquí sí que esta no es la mitad. Ya les tienen sus charolitas de agua, gordito. Igual en la embarazada. ¿Cómo te sientes después de 600 metros? Bien, ¿cómo si nada? Llego mal. Ay, Sara. No, ya no hay que poder atrasar. ¿Tienes que jugar? Mami, yo sé por qué estoy sudando. Traten de mantener limpio aquí, mira. Andan recogiendo la basura. Acá ya es la mitad del camino. Acá venden agua, chaval. Algunos niños, yo creo. ¡Ándale, martilla! Acá venden agua, curle. Ya casi, ya casi. Si dicen que el sudor adelgaza. Aquí vamos a llegar a la casa. Trabajitos para el hotel, porque ya estoy sude y sude. Vean, 700 metros lineales, recorridos. Aquí es el aire de descanso. De hecho, nomás voy a comprar uno para todos. Ah, pero... No sé que ni hay nadie. ¿Quieres la Gatorade de agua? ¿Quieren que harán agua? Gatorade, yo llego Gatorade. ¿Cuántos metros faltan para subir? Son 1.200 totales. Faltan 450. Ah, poquitos. Del Gatorade tengo azul, rojo, amarillo y azul. Y hay un lugar, hay un lugar. Hay una cierta hora que cierra, ¿no? Por el sol. Si pasa de 40 grados, la temperatura se cierra. ¿Cómo se? Arriba de 41 se cierra. Si es a las 10, si es a las 12. ¿Y una agua, por favor? Ahorita estamos quedando unos 36. Yo creo que térmica. Deben salgar 36. Pero nomás como unos 33, ¿no? A ver, ¿cómo sientes el agua? ¿Rico? Sara, no sabe malo. Yo le tomé al de Sara, ¿está bien? Muchas gracias. Sí, quiero llenar de hierba, sí. Relájate. Ya, nos falta bien poquito, Zoe. Nos falta bien poquito, Cheta. Hidrátate. ¿Lista? Uy, este está bien grandote. Ay, boniche. Hola. Ay, qué bonita eres. A ver, vámonos pues. Mira, anda hasta un bebecito, Sara. Pero obviamente lo viene cargado. No, ¿tú qué sabes? A lo mejor camina él rápido. Bueno. Ahora vamos a hacer pompi. Sara es especialista en subir escaleras, ¿se da, Cheta? Sí. Bueno. Despacio, despacio para que no te canses. Despacio para que no te canses. ¿Ves? Mira, no hables y respira y verás que aguantas. Pues aquí se nota que sí tengo condiciones, ¿eh? Porque la neta yo no me he cansado aún. Estoy sudada, pero cansada no. Vean, yo estoy cansado de sudar. Vean qué bella vista por aquí. Estamos ya juntos de llegar acá a la cima. ¿Qué se nos falta? Estamos bañados en sudor. Sí, es algo agotante. Pero vean, esto es algo de lo que nos espera ahí arriba. Una hermosa vista. Por ahí están todos los embarcaciones. Esta montaña es de puro, es un catamarón chiquito, ¿no? Como una embarcación chiquita. No creo, es como una... No es como un señalamiento para las embarcaciones. No, yo creo que sí. Como para que no se vengan para acá, ¿no? De hecho, ahí hay rocas, tú miren. Esas rocas y aquí anda el barco. El barco por este lado. Mira, y cómo se ve que el mar anda bravo hoy. Mira cómo se levanta el barco, ¿eh? Un poquito. Sí. No manches, aquí sí está peligroso. Tienen que poner aquí algo. Vámonos, pues. Ya casi, ya casi. Creo que hemos llegado. Como si nada. No la necesito. No la necesito. No la necesito. Oh, todavía falta. Oh. Dice, aquí termina el camino, ¿no? No traspasar. Toda la gente preparada para sus fotos. Sí, siéntate, ahorita que nos toque y ya te vienes. Tú también, siéntense. No, yo en mi casa. Ahí sí. Y ahora, gigante. Ya me puedo meter. Avientate. Eso no lo vi venir. Vean a lo que tal y hace fila. Les voy a mostrar por este lado. Esta bella vista. Que nos acabamos de venir a escalar. Tenerles estas bonitas vistas para ustedes. Wow. Todo lo que es el maletón. Por ahí se ve también. Más bien para este lado está como... Está el puerto ahí donde están los barcos de carga. Algo que estoy mirando que está un poco peligroso para los niños. Así que si traen a niños, cuídalos mucho. Bueno, por fin se llegó el momento esperado. Aquí. Ahí se los damos, ¿eh? ¿Qué hacen? Sácalos. Bien, a gusto con su musiquita. Con esta vista. ¿Verdad, señor? Ahí está. No pasa nada, Marta. No pasa nada. Vencido con el temor. Qué bonito. ¡Hey! ¿Qué? 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 ¿Nos quedan? ¿Sás a sumar? ¿Sí se quedan, Marta? Pues me imagino que en el papá. O no está de la contención. Lo que no me voy a estomar es mi teléfono. ¿Sóes tiene un poco de neve? ¿Vidrofobia? ¿Vidrofobia? Esto es lo que uno viene a hacer hasta acá Es caminar por este puente Está chido la experiencia Está como si nada Es que salen padres Ve que padrísimo se ve Si pues Pues bueno Vamos a esperar el turno Se te cae el celular Chao Y cállate el hocico Pues bueno ya de bajada es bien chido Ya no les vamos a grabar mucho para no aburrirlos Pero les voy a dar un consejo Carguen una toalla o papel Porque si sudas bastante Ya se me llenó todo el traje de baño de bloqueador No se si me echó tan bien Pero Zoe venía un poquito de malas ahorita Por tan llena de bloqueador que andaba Tóquenme Pues bueno Ya solo nos queda la bajada Y ahora si a desayunar Vale la pena No de hecho mira Está haciendo algo de viento pues Pues gracias a Dios Se nos topó el solecito Deciéndonos yo están de frente Y nos cansamos un poco menos Entonces pues ya Soy el último Se repite Digo que para qué vino Pero creo que fue un momento de estrés Ya está pasando Entonces pues vámonos Y ahorita nos vemos abajo Para no enfadar Pues en el camino Es bellísimo Después de la bajada Muy merecida Muy merecido un desayuno Ahora sí Ya con esto ya Y la tarita agarró una mimosa Para mí Mimosa de niña Ay chatita Pues bueno Vamos a desayunar bien rico Porque nos dimos nuestra buena cansada Miren que parece que hoy también va a estar nublado Y la verdad yo lo agradezco Porque hay el sol Santo Dios Mira la gente Mira que lejos está Venimos de allá Pues vean Seguimos en la alberca Hoy no hemos hecho nada Pero mi oso y Sara Están haciendo Los hermanos Mercury Vean que negra estoy Con ustedes Te vas a convertir en pesa Las que matas Vean nada más Que hermosura Porque uno no disfruta Un pequeño rayito de sol Pero vean que hermosura Hace como medio minuto Se veía más chido Pero no va a faltar Porque ya está en los últimos Pero están tan a gusto Las albercas están llenas de gente Porque está haciendo mucho calor Está bien relajado Y pues con mi osito Decidimos que vamos a dar una caminadita Aquí en el mar Como cenamos Bueno es comida Realmente Pero aquí la verdad Que el tiempo No sé qué le pasa al tiempo Me trae por lo menos a mí Medio desminjado Ya mañana Primeramente Dios Nos vamos para nuestra casa Pero vean que hermosura La verdad Las albercas No miras Es un tiktok Donde le echan hielo A las albercas Creo que es aquí en Sinaloa Es que en verdad Como está haciendo tanto calor Como se sentía la otra La alberca Estaba bien Hielo 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 Pero Que te ríes Ahorita les voy a contar el clima Este Camila Camila Que te mueren de río No No Bueno Miren En otros temas Aquí todo el tiempo Hay una guardia Hay una guardia Policía Que nos está cuidando Si se van Atrás de los límites Empiezan a echar el grito Empiezan con la sirena Miren Miren De que Que pachuca Portoluca Algo bien aquí El vasatón Ok Yo estaría los diálogos Tienen que sacar todo A ver Marta Debo contar el chiste Resulta Que Más temprano Mi ansito se aventó Un clavado a la alberca Y La señora que ahorita me dijo Ay se ve súper padre Mi oso aventó agua Así Por toda la alberca Y la mujer le dijo Ay wey Me mojaste ¿De qué Marta? No Ya no nos dejan meter Martitas Vamos a ir a caminar para allá Y nos vamos a meter Ya no nos dejan meter Ya la llevó la policía Entonces Yo me enojé Porque le dije Sí Estaba la señora Y me dijo Ay wey Y mi oso me dijo Ay ¿Cómo está? ¿Cómo te pones el uso por eso? Yo ni le respondí Como ahorita llegó la señora Pero esa fiesta se puso todo nervioso ¿Qué dijo? Es que me dijo Es que me dijo Ay se ve súper padre ¿verdad? ¿Qué? Mi tía La señora Bueno Vamos a dejar el vlog Para tomar unas fotos a su Vean Algo típico de Mazatlán Es que todo el día está la banda Día y noche La verdad no contratamos unas dos tres canciones Porque nos hicieron firmar ¿Verdad? Si no hubiéramos contratado unas dos tres Sí va Una o tres canciones pues Pero nos hicieron firmar cuando llegamos Que no podíamos Bueno Vamos al jacuzzi Vamos Oye oso te tengo un reto Para que este día valga la pena ¿Cuál? Acá te digo venga Que no haya banda Bueno oso pues Ahora sí Te quiero retar a que te quedes en la alberca Hasta que te saquen O sea Por ahí a las once que te digan Ey señor Ya no puede estar usted en la alberca el día de hoy A las diez y media Ocho Tres horas y media más Barre ¿Sí? Mañana yo te voy a hacer un reto a ti Ay cristo Sale Soy acabo de retar a tu papá Cuenta el jacuzzi Cuenta todo lo que sea agua O este O la bandita Chongirirongiriro Está bien caliente la alberca Sí Sí está bien caliente ¿Por qué está caliente? Pues porque Mazatlanta muy caliente Bueno pues prepárate Voy voy a ir a hacer pis Prepárate Pues bueno les cuento que mi oso está cumpliendo su reto Miren Prácticamente ya no queda gente en la alberca Cuando llegamos había bastante gente Pero ahora sí ya no queda gente Cada vez se está quedando menos Hace rato el jacuzzi estaba lleno Seguimos un ratito Oye pero no más que Sara ya empezó a decir que a qué horas va a cenar ¿Qué? Que en ella no como más ha comido dice ¿A qué horas va a cenar? Pues hasta que se acabe el reto a las 11 Ya dijeron que a las 10 Que a las 10 te tienes que salir O sea que Te va a ser fácil tu reto Ya le dijeron a Sue que a las 10 se sale A las 8.40 creo A las 9 no sé Va a ser fácil el reto que te puse No ¿Qué es O? Puro O ¿Cómo los Tali dicen que no te dejo hablar? Estoy pensando qué decirle a los Tali Pues la verdad es un reto muy muy fácil Porque la estoy pasando súper bien Que Tali no quiere nada de tomar porque anda muy llena No no es llena les prometo estoy mega llena De hecho dejé mi café en el cuarto Ni siquiera el café me acabé Bueno papi pues te faltó ir al muchacho alegre No es que la verdad es este Te faltó ir al... ¿Cómo se llama pues se me olvida? Al que quiere decir Me está atranando los dedos de los primeros ¿El torito como? El... Ah el torito El torito No pero pronto vamos a regresar Ay no no pronto no ¡Auu! Mira ya empezó ahora Fíjate pero dile por qué ¿Por qué chata? Mamá Eh ¿Por qué no pues quiero salir? Ah Las... Como a las 8.40 Ah bien puede que pierda el reto Y si no cumplo que hago que? Eh... Me vas a... Una semana de sí Una semana de sí Sí Arre pues Arre Pues bueno yo ya me salí porque yo no estoy en el reto Pero... Miren a Sara Pero... Su parado de manos Miren su parado de manos Ya me dijo que tenía un poco de hambre entonces tenemos que ir a bañarnos para... Wow chatita Para ver si vamos a alcanzar a ir a comer ¿A qué hora crees que cierren? A las 11 creo leí ¿A las 11? Sí entonces tenemos poquito tiempo Ah... Ah entonces ya alcanzamos Bueno faltan... No les puedo enseñar el reloj porque ya se me descargó pero faltan 10 a las 10 Ya oficialmente cumpliste el reto Fíjate que el primer día nos hubiéramos quedado así hubiera estado chido Sí pero como anduvimos de vagos Pues según hoy íbamos a hacer muchas cosas y no hicimos más que ir al faro ¿Cómo que íbamos a hacer? Es que ahí se nos agotaron portadas Sí la verdad Pero bueno vamos pues ahorita a ver qué hacemos Pues bueno llegó la hora de despedirnos de Mazatlán de despedirnos de este hotel Ya saben que a mí siempre se me anda obligando despedirme dentro de los lugares Luego me andan despidiendo de ustedes cuando llego a mi casa Y pues bueno ahora sí quise como que ser más responsable Tal vez no les grabamos todos los videos que hubiéramos querido Pero hicimos lo más que pudimos Miren ya están adentro de la camioneta Nada más que yo me fui a hacer pis pis Pero pues ya ahora sí me recordé oso de despedir el video cuando vamos saliendo Porque les digo a los talis que luego lo despedimos cuando estamos ya en la casa Y les cuento que ya les di dramamine a mis pollas Que luego se me andan vomitando Zoe viene triste por un acontecimiento que no les hemos contado ¿Qué cuento les mandé a los talis? Y pues anda muy aguitada porque dice que ya no le prende, qué va a hacer Pero su papá dijo qué Me voy a comprar otro No, se lo voy a arreglar, se lo voy a arreglar Ok, algo que quieras agregar osito antes de terminar este video Pues nada más darle las gracias a todos por mirar este video Y no olviden que la suscripción al canal es gratis por favor Si no quieres perderte las aventuras de nosotros Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y si no, pues está bien, solamente ven ¿Algo que quieran agregar niños? ¿Qué les pareció más a ti? ¿Muy mono? ¿Volverían? Clarín 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 corneta Pues venimos bien quemadísimos Ahora sí que disfrutamos Siento yo que con estos 5 días fue suficiente No, en 10 Sara dice que le faltaron 5 más Ayer comienzo estábamos platicando que qué haríamos en otro viaje Y pues dijimos que cambiaríamos varias cosas Y esta vez sí iríamos a conocer playas como islas ¿Verdad? Pero bueno, para ser nuestra primera vez creo que abarcamos suficiente Creo que conocimos mucho, estuvo muy chido Y pues ya los vamos a dejar Ya en un próximo video les contaremos cómo nos va en la casa Y ya aventuras en el hogar Ya se acerca la entrada a la escuela de las chiquillas Hay que comprar la mochila de Zoe La de Sara ya la tenemos Útiles y demás Pero pues bueno, por nuestra parte sería todo En esta ocasión no tenemos saludos Les voy a decir por qué Porque como tenemos muchos videos que hemos grabado Ustedes, o sea este video yo lo estoy grabando Prácticamente pues el día que me voy Pero yo ya tengo 3, 4 videos atrás Entonces no me han llegado los suficientes saludos Para alcanzar a este video Me han llegado para los demás Pero para alcanzar este no No sé si me voy a entender Pero en los próximos videos ya saben Saludos Si quieres un saludo Nada más mándame captura de pantalla De que estás suscrito al canal Que nos sigues en nuestras redes sociales Y que tienes las campanitas activadas Te quiero mucho No olvides suscribirte No olvides dejar tu like Y bye Chau